¡Aplausos! 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 Ya me contaron que si te encuentro en la calle es coincidencia, no te saludo y eso es lo que te vuelve, ya confieres tú en mí, ya me di cuenta. ¡Aplausos! No te confundas, yo no camino para atrás como cangreco y el que conozco y sé que no vales de un peso y de personas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño pues sin ti estoy mejor. Tan desintiendo que no muero por mirarte que esto ya se terminó, no te creas tan importante, ay te encargo por favor. ¡Aplausos! 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 No te creas tan importante, ay, te encargo, por favor.